Esto es WYFF News 4, Aquí para Ti. Hola, me llamo Carlos Torres y esto es Aquí para Ti. La comunidad reunió esta semana para recordar al oficial de policía Matthew Hare. El oficial se murió cuando un tren lo arrolló. Estaba ayudando a una mujer durante una crisis de salud mental. Cientos de agentes de la ley de todo el estado, familia, amigos y la comunidad en su conjunto asistió al funeral de oficial Hare. El joven de 22 años comenzó con la policía de Easley hace menos de un año, corredándose de la Academia de Justicia Criminal de Carolina del Sur en marzo. El martes, hombres y mujeres se alinearon en las calles con banderas americanas, rindiendo homenaje al oficial Hare. Hare dejó atrás a su madre y su hermano pequeño de 5 años. En Greenville, la policía dice que no hubo disparos en el centro comercial de Haywood el sábado pasado. Dicen que recibieron una llamada sobre una descarga de armas en el centro comercial, pero no se encontró a nadie con un arma. Muchos de ustedes notificaron a nuestra sala de prensa de una fuerte presencia policial en el centro comercial. Nuestro equipo de WYFF llegó momentos después de que los oficiales evacuaron cientos de personas. Adolescentes de 13 y 15 años han sido acusados en relación. En Noticias para tu Salud, con los niños que regresan a la escuela ahora, es un buen momento para que los padres hablen con sus pequeños sobre el peligro extraño. Si nunca has tenido esa conversación antes, es posible que te estarás preguntando qué decir. Los médicos recomiendan explicarle a su hijo que nunca hay una razón porque un adulto necesita la ayuda de un niño para encontrar algo. Dicen que también es una buena idea repasar algunos escenarios donde una mala persona podría pedirles ayuda. Doctores dicen que también es importante enseñar a sus hijos quiénes son la gente buena como oficiales de policía, bomberos y maestros. Si aún no lo han hecho, puede ser el momento de empezar a pensar en los programas de actividades después de la escuela. Los expertos dicen que el crecimiento y aprendizaje puede ocurrir de una manera impactante. Si está interesado en inscribir a su estudiante en un programa después de la escuela, decidí si está buscando resultados académicos o actividad física. A partir de ahí, busque un programa con personal calificado y acreditado y suficiente personal para la cantidad de estudiantes. Dicen que el periodo de tiempo después de la escuela entre las dos y media y las seis horas puede ser un bien tiempo para llevar oportunidades adicionales de crecimiento y desarrollo. Tres nuevos lugares de entretenimiento están llegando a Greenville County Square. Todo es parte de un proyecto de redesarrollo de un billón de dólares en el centro de Greenville. El desarrollo actualmente alberga el nuevo edificio administrativo del condado de Greenville y pronto será el lugar de un nuevo mercado de alimentos entregales y el restaurante Perch Kitchen & Tap. Nos dicen que Pins Mechanical será el nuevo presentador de entretenimiento. Contrará con bolos de pato, docenas de máquinas de pinball, juegos de patio y más. Fairway Social tendrá un restaurante y bar de servicio completo dirigido por chefs, así como simuladores de golf, juegos de arcade y más. Y Agave Bandido será una cocina mexicana que contará con noches temáticas especiales. Hay oportunidades para inscribirse en un taller de ciudadanía. Las clases comenzarán el 30 de agosto por la noche. La Conexión de Inmigrantes Spartanburg, las bibliotecas del condado de Spartanburg y la Comisión de Asuntos de las Menores organizarán estas clases gratuitas. Estos talleres son lo solo para personas que son residentes permanente y están tratando de convertirse en un ciudadano naturalizado. Cada clase dura una hora y se llevará a cabo en la biblioteca de Cyro Westside. Necesita registrarse antes de las clases. Las clases comienzan a las seis y media de la tarde. La Lancia Hispana también está organizando un taller de ciudadanía el 9 de septiembre. Este taller también necesita registrarse antes. Es gratis para la comunidad, pero son solo para personas que son residentes permanente y están tratando de convertirse en ciudadano naturalizado. Organizadores dicen que es importante que las personas comiencen con el proceso porque la ley cambia constantemente. Es importante que si eres un residente permanente legal y estás ya ready para tomar el siguiente paso de ser ciudadano, lo hagas cuando tienes tiempo. Las leyes de inmigración están constantemente cambiando y es bueno tener esa oportunidad de hacerlo ahora, más cuando tienes la oportunidad de hacerlo con abogados que van a estar ofreciendo sus consultas totalmente gratis y te abren más oportunidades en un futuro aquí en Estados Unidos y en Greenville, Carolina del Sur. Por favor, llame o envíe un mensaje de texto al número en su pantalla si estás interesado. La Atlanta Hispana organizó su taller mensual de redes comunitarias esta semana. El evento ofrece a organizaciones, empresas y las personas que viven en la área una oportunidad de conectar y aprender sobre la comunidad. Varias personas asistieron al evento de este mes. Los líderes con la organización dicen que esto es una manera para que las personas de la comunidad hispana se conectan con las personas que intentan hacer el Upstate un lugar mejor. Organizadores dicen que es importante que las personas se involucran en la comunidad en la que viven. Involucrándote en tu comunidad, abres puertas para nuevas oportunidades para ti y tu familia. Entonces, Alianza Hispana está aquí como un vehículo, un puente de información para conectar a nuestra comunidad con todos esos recursos que ofrece nuestra comunidad. Su próxima reunión es en personal el 13 de septiembre. Tenemos un enlace para registrarse en WIFF4.com. Gracias por acompañarnos esta semana para Canal 4 Aquí para Ti. Si tienen alguna pregunta o idea para una historia, por favor, escribe en mi página de Facebook. Soy Carlos Flores. Que tengan una buena semana.